Estamos participando en el entrenamiento de manera activa. Lu, a siete días de la gran final, ¿cómo estás? Nervosísima, atacada de los nervios. Atacada de los nervios y encima venimos los de la tele para ponerte más nerviosa y tu madre metiéndote presión. Cuéntame, ¿qué es lo que te ha dicho? Que tengo que ganar, por lo menos, para suplir la inversión que hemos hecho. Ahora estás haciendo un cóctel, no me digas el nombre, pero creo que va a ser especial para nosotros. Lu, primera vez que participas y te metes en la final. Sí, todavía ni me lo creo. Estoy en un sueño. ¿Y cómo empezaste tú en esto? Pues empecé en la Escuela de Hostelería de Atacada. La verdad es que era diseñadora de interiores y me presentaron a José. José es el que estamos viendo trabajar ahora, que fue también campeón de España. Ese mismo. Y nada, fue un apoyo para mí, material, y también con consejos y así. Me presentó al Club del Bar Mabilo a Vizcaya. Y vamos, pues todo lo que me está enseñando es que no tengo palabras también para agradecérselo. Lu, ahora vengo a probar tu cóctel, pero tenemos que decir que estamos en la coctelería Ibai de Arriaga. Y fíjate, Erika, qué espectáculo hay ahí detrás de la barra. Esto es un cóctel con garbo, esto es un cóctel con pasión. José, mi, deja de menear eso y cuéntame qué es lo que estás haciendo. Acércate, campeón. Pues estoy haciendo el cóctel Chapel Dune, con este que hay cuarto en España. Y soy campeón de Vizcaya y campeón de Euskadi con este cóctel. ¿Y qué es lo que lleva mientras lo podemos probar, lo podemos servir? Sí, sí, es un cóctel a base de Campari, es un cóctel a verano, es un cóctel muy rico que es a la vez refrescante y seco. Pues Emi, sírvelo en la copa que tenga poquito de alcohol. ¿Se pueden hacer cócteles con poquito de alcohol así para luego conducir y todo eso? Yo en mi casa, por ejemplo, aquí en el Ibai se hacen muchos cócteles sin alcohol. Los cócteles sin alcohol pueden ser dulces, pueden ser amargos o pueden ser ácidos. Oye, que lo pruebe tu hijo. Estáis haciendo, digamos, un honor a Johan Cruyff, fallecido recientemente. Entre azul y grana puede ser un homenaje al Barça. Exactamente, exactamente. José, mi un placer. Voy a volver a la mesa porque aquí tengo, lo hemos dicho, lo hemos presentado, medio presentado, antes visto. José Antonio, campeón de España de trago largo. ¿Qué es lo que nos has preparado? Pues este es el Milda, es el cóctel con el que quedé campeón de España, lo tienen en 2011. Y lleva un poquito de vodka, lleva sirope de maracuyá, zumo de pera y curasaba azul. Oye, José Antonio, entre tú y yo. Y ahora que no nos oye, que está un poco lejos, ¿Lú tiene opciones? Tiene, tiene muchas opciones. Es muy buena, es muy nerviosa, pero tiene buena mano. ¿Se puede traer una chapela de estas como la que en su día trajo José Miguel? Se puede traer más de una y espero que se traiga el primer premio de Panizo, que es bastante más importante. Que nos lo cuente ella, ¿qué se juega con el primer premio? Lu, ven aquí, ven aquí. Chapela, es bonito traer una chapela, pero traer chilín, chilín. Joder, que sí, 2.000 euros, ya está bien, ¿no? Oye, ¿hay mujeres en este mundo que parece de hombres? Pues hombre, cada vez más. La verdad es que estamos poquito a poco introduciéndonos en este mundo y bueno, que se nos aprecie un poco más cada vez y bueno, haciéndonos un huequito. Oye, ¿te puedes acercar aquí? Sí. José Miguel, José Antonio, ¿nos podemos aquí despedir en plan familia? Venga, 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 venga. Muchísimas gracias a todos por participar aquí y Lu, antes de despedirnos, nos tienes que decir qué nombre le has puesto a este cóctel. Más de 3 millones, por supuesto. Por supuesto, esto te va a dar suerte. La semana que viene volveremos a llamarle a Lu para decir felicidades porque te lo habrás ganado. ¡Aguro, Erika! ¡Aguro!